Te encontré cuando menos lo esperaba Debí correr muy lejos de tu boca y de tu pie Caí en la trampa Sin querer, mis ojos te miraban distinta ayer No sé, yo no pedí quererte así Tal vez lo necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdido en tu voz Yo que tanto le he perdido en tu corazón Yo que era porque eres perfecta Y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás con más detrás tu amor Dime si sientes lo mismo que yo Que te empecé a amar